Música Palomo comete alinei, palomo comete alinei, tu yuguna y yo, la telmo que yo La telmo que yo, la telmo que yo, la telmo que yo, la telmo que yo Tu yuguna y yo, la telmo que yo La telmo que yo, la telmo que yo, la telmo que yo, la telmo que yo, la telmo que yo Tu yuguna y yo, la telmo que yo Catil que viene, Catil roto Catil que viene, Catil roto Soy una yola del bocino Catil que viene, Catil roto Catil que viene, Catil roto Soy una yola del bocino Catil que viene, Catil roto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video